Me trajeron de allá con 7 años. Me acuerdo que yo estuve en la casa en un evangelio que se llama el suegro de un seguro... que era policía, como este, Acosta. Que era peluquero en la policía, como este don. Que era peluquero en la policía, Acosta le pedió. Y bueno, y ahí, bueno, me trajeron. Estuvimos un año ahí en el cerro. De Bombardia más acá hacia arriba. Enfrente al Japón público que le dicen. Bueno, de ahí a los 8 años nos fuimos a la Atalaya. Y contame, ¿cómo se vivía en la isla San Mateo? Allá se vivía por plantas. Ahí... Se hacía leña. Se venía embarcado al pueblo. Embarcado se venía a remo. En la embarcación. Venía al pueblo. Y acá se vendía la leña. Ya se hacía hasta acuaruzú. Leña en astilla. Paja Santa Fe. Naranja. Mandarina. Sampallo. Choclo. Mandioca. Batata. Todo lo que producía. Traído. Se vendía acá. Acá...